Estamos de vuelta con más información a través de las pantallas de Somos Televisión, agradecemos su sintonía, avanzamos con más. Les contamos que los servicios de trámites del Servicio Autónomo de Registros y Notarías Sarenes fueron reactivados este viernes, luego de las declaraciones del director general Nelson García, quien informó el pasado jueves la suspensión del servicio por los hechos irregulares ocurridos en la sede ubicada en La Castellana. A través de la cuenta de la institución en la plataforma Twitter, el ente aseguró la activación de servicios en todas las oficinas a nivel nacional en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El pasado jueves García realizó un llamado a los líderes opositores para que recapaciten y alerten a sus seguidores que estos actos afectan al pueblo que ahora no podrá tramitar sus documentos ante la institución. Vamos a avanzar con más en materia nacional. Les contamos que el dirigente político del partido Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, de visita en la ciudad, informó los pasos a seguir para ir a un Tribunal Supremo de Justicia y denunciar las bases comiciales que anunció el Consejo Nacional Electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente no es para mejorar la calidad de vida, no es para traer la paz a Venezuela, sino muy al contrario, es para perpetuar a un ejercicio de gobierno malo, un gobierno quebrado como este, perpetuarán el poder cuando ya nadie, o muy poca gente, para no exagerar, lo quiere y lo respalda. De tal manera que este frente, que aquí en el Estado Lara dirigerá el ex magistrado Rosel, una persona de mucho prestigio y que le agradecemos que haya aceptado esta responsabilidad, busca, el objetivo principal es la unidad o la unión de todos los venezolanos en la defensa de la Constitución y la democracia. Y recalco, subrayo y pongo en negrita la palabra todos, porque es la unidad nacional la que permitirá que este proceso constituyente se detenga. Es la unidad nacional que incluye, por supuesto, a todos los sectores políticos. Nosotros inclusive invitamos al chavismo, aquel partido, aquella organización popular que respaldó al presidente de la República en la creación de un proyecto como el que soñó, que no respalde la iniciativa de la Constituyente y que se una a un frente de defensa de la Constitución para poder, para permitir el futuro de nuestro país. Estamos convencidos, quienes estamos trabajando en esto, que podemos levantar una ola gigantesca en Venezuela, una ola de opinión pública, de tal manera que no le quede al gobierno ningún respaldo para continuar en este proceso constituyente. Debo decir que hay fisuras inmensas en la Fuerza Armada, en el chavismo, en el gobierno, gente inconforme que no va a apoyar a esta constituyente. Y hemos visto, por ejemplo, la fiscal, que no es ni será de oposición al gobierno, que ya sea de la chavista, y nosotros la respetamos y respetamos su figura y respetamos su valentía. La fiscal está actuando apegada al Estado de Derecho. Y cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el gobierno, entendemos perfectamente que se trata de un proceso de deslave. Esta fuerza que se está levantando en Venezuela será una fuerza lo suficientemente grande como para impedir este proceso constituyente. No podemos desesperarnos, no podemos desesperanzarnos. Muy al contrario, únete, si tienes mucha preocupación, si quieres cambiar a Venezuela, únete al frente para la defensa de la democracia y la constitución y verás que junto a los venezolanos, con muchísima fuerza podemos detener esta locura a la cual el gobierno nos quiere llevar. Y la Comisión de la Verdad llevó a cabo una reunión con diputados del Parlamento del Mercosur para entregar un informe de las víctimas durante las recientes manifestaciones opositoras. Así lo indicó la Canciller de la República, Delcy Rodríguez. Hola, bienvenida a una comisión de diputados del Parlamento del Sur, del Mercosur. Venezuela como Estado miembro del Mercosur. Como ustedes bien saben, Venezuela es un Estado parte del Mercosur y en ese sentido, en el marco de las divergencias y los conflictos que se han presentado, Venezuela inició la utilización de los mecanismos contemplados en el Tratado de Olivos frente a las arbitrariedades y fraudes cometidos en contra de los derechos de Venezuela y contra la institucionalidad del Mercosur. En ese marco, hemos recibido a esta importante comisión de diputados del Parlamento del Parlamento del Parlamento del Sur. Hemos compartido, esta es una audiencia pública que se realiza en todos los países miembros del Mercosur. Es una audiencia pública que también tuvo presencia y se realizó el año pasado en nuestro país cuando correspondió conforme al cronograma. Y nuevamente este año hemos dado la bienvenida a esta comisión. Hemos entregado el Plan Nacional de Derechos Humanos, que como ustedes bien saben, fue recomendación del primer examen periódico universal en materia de derechos humanos que presentó Venezuela y esa recomendación fue acogida y no solamente que fue acogida, cuando Venezuela presentó el segundo examen periódico universal, llevó el cumplimiento de la recomendación con un plan nacional que tuvo amplia consulta a nivel nacional en todos los sectores que hacen vida pública en Venezuela, con todos los sectores en materia de derechos humanos, sociales, culturales, económicos, de distintas índoles. Hemos también dado información con presencia del defensor del pueblo, el doctor Tarek William Saab. Hemos entregado un informe detallado de las víctimas de la violencia opositora. Avanzamos esta hora en materia internacional y es que los jueces en la Corte Electoral de Brasil iniciaron votación el jueves para decidir si despojarán al presidente Michel Temer de su mandato. El juicio que podría anular el mandato del presidente brasileño Michel Temer entró el jueves en fase de votación. Estaba previsto que los siete magistrados determinaran el jueves si la reelección de la fórmula Rousseff-Temer debía ser invalidada por abuso de poder y financiación ilegal. Pero el tribunal decidió suspender los trabajos tras más de 10 horas de sesión sin que el relator del caso terminara la extensa argumentación de su voto. El problema es que por deber de oficio no podemos dejar escapar nada de lo que estás diciendo. Nuestra capacidad de atención tiene un límite. En las tres primeras sesiones, los jueces del Tribunal Superior Electoral discutieron extensamente el pedido de la defensa de excluir como pruebas las delaciones premiadas de ex ejecutivos de la constructora Odebrecht. Estos documentos muestran de sobra una corrupción generalizada del sistema político electoral de Brasil. Juristas consultados por la AFP aseguran que por lo escuchado hasta ahora, cuatro jueces serían favorables a retirar las pruebas. Dos de ellos recientemente nombrados por Temer. Los otros tres, incluido Benjamín, quieren mantenerlas. De confirmarse esa tendencia, aumentaría la posibilidad de absolver a Temer por falta de pruebas. Momento a esta hora de actualizar la información destacada de la www.ultimasnoticias.com. Jesús Faría, llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, es una medida audaz y correcta. Destacó que el presidente Nicolás Maduro ha superado todas las dificultades que se han presentado en el país. En otras informaciones, también en materia política, Requesens dice que la fiscalía está haciendo su trabajo. Señaló que la lucha de calle es una herramienta para una salida democrática. En otras informaciones, Larry DeVoe condena abuso de menores en protestas. Exhortó a los medios de comunicación a que no tergiversen los hechos ocurridos. En otras informaciones de últimasnoticias.com, representantes de la gran misión Vivienda Venezuela marcharán en respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. El chavismo se movilizará a partir de las 9 de la mañana desde la avenida Libertador de la ciudad de Caracas. En otras informaciones, estudiantes de la oposición marcharán este viernes. La convocatoria fue hecha por la mesa de la Unidad Democrática. Maduro compartió con niñas, niños y adolescentes de Caracas. Manifestó el jefe de Estado por el Twitter, recorriendo las calles de Caracas, me conseguí con la patria futura. Nosotros a esta hora hacemos una pausa. En Bremas Noticias, manténgase en sintonía. ¡Gracias!